En algún momento va a empezar, en algún momento los chicos van a volver a clase. Lo que tenemos que generarnos es el espacio de discusión de cuál es el mejor momento, atendiendo a las cuestiones, como el que dijo Mirta, de la infancia, atendiendo a las cuestiones sanitarias y a las cuestiones políticas. De esto vamos a salir si hay un encuentro entre todos los actores donde se decide el momento oportuno de empezar las clases. Las clases van a empezar, sin lugar a dudas, en algún momento de la historia esto va a terminar. Y los chicos van a empezar la escuela, tienen que empezar la escuela. El asunto es cuándo es el momento oportuno para la comunidad de Esquel y en la región el comienzo de las clases. Obviamente que cada demora que tengamos en analizar esto y en tomar una decisión, más daño le hacemos a los chicos. Y este es el lugar en donde nosotros estamos, desde los chicos. Nuestro lugar de defensa es de la infancia. Ahora, siempre estamos hablando de la presencialidad, ¿no? Porque la realidad es que en situaciones como la que hoy tiene Esquel, se sigue pensando en un esquema virtual, eso no ha terminado de ordenar, digamos, el criterio es el del orden, o de retomar hábitos, ¿no? A ver, si hubiéramos decidido un cambio de paradigma en la educación y hubiéramos decidido empezar a educar a nuestros hijos digitalmente o no presencial, sería interesante, es un tema interesante que se está analizando en varios lugares, un tipo de educación no presencial. Pero en realidad llegamos a la no presencialidad por una cuestión obligada, que fue la pandemia, no fue una decisión tomada, y sobre eso se fue armando lo que se armó en todas las escuelas. Yo no digo que no sea una solución, pero creo que no es la manera ni el momento, ¿no? Creo que la presencialidad es lo que tenemos que recuperar, volver a la escuela presencial. Y quizás abrir espacios de discusión, que es lo que está pasando casi a nivel mundial, de, bueno, cómo seguimos con la educación con nuestros hijos, ¿no? Nos ha dado una oportunidad distinta de poder hablar las cosas. Está claro que estamos hablando de un tema sanitario, con lo cual la presencia de ustedes es importante al momento de debatir en cómo regresamos. ¿Hay algún, o ha habido algún espacio de esas características? Porque sostenerla va a depender de un protocolo adecuado y de saber aplicarlo y sostenerla. Bueno, experiencias hay en todo el mundo. La verdad, la verdad que hay muchas experiencias en distintos países que han adoptado distintas medidas y modos de ingreso, manteniendo la distancia, manteniendo la higiene personal, manteniendo el autocuidado, generando vacunación al grupo de riesgo, dentro de la institución escolar. Hay muchas estrategias que se están desarrollando a nivel mundial, algunas tienen más éxito que otras, todas se están probando porque todo esto es nuevo, la verdad que todo esto es nuevo, pero sí están asumiendo un desafío de que los chicos vuelvan a la escuela. Se está asumiendo este desafío, en casi todas las sociedades esta discusión está dada, de que los chicos vuelvan a la presencialidad en la escuela. Nadie dice que no. El tema es la preocupación sobre la capacidad de absorción del sistema sanitario. Esa es la clave. Esa es una parte del problema. Es qué solución le da el sistema sanitario a una crisis de esta magnitud. En algunos lugares, como el nuestro, estamos al límite, esto ya lo sabe la sociedad, y lo saben los actores distintos de la sociedad, estamos al límite de capacidad del sistema sanitario. Pero esto no implica que no discutamos estos otros temas. Si bien tienen que ver una cosa con la otra, creo que son varios temas que tenemos que poner en la mesa, sentarnos y evaluar los pros y los contras en el momento oportuno. Eso creo yo que no se está dando a nivel local una discusión de este estilo. Y me parece que así como es importante convocar a las autoridades sanitarias y a la defensa civil, etc., etc., para discutir cuál es el mejor manejo de la pandemia, creo que tenemos que generarnos un espacio como sociedad para discutir cuándo es el momento oportuno para comenzar con las actividades escolares de los chicos. Y no dejarla a la decisión de una o dos personas, sino que es una comunidad la que creo que tienen que decidir. Doctora, finalmente, el planteo, imagino que también debe estar desde los mismos papás. ¿Qué les dicen los papás? ¿Y qué les dicen ustedes a los papás? Porque, ¿con qué herramientas jugamos? Claro. Bueno, los papás, lo que escuchamos acá en el consultorio, es que quieren que los chicos tengan presencialidad en la escuela, que se comience. Y, bueno, escuchando a Alfredo, lo que quería aclarar, que el documento también informa que no hay estudios que señalen que realmente la escuela presencial aumente la contagiosidad y aumente la cantidad de casos. Por ejemplo, en China, Singapur, Taiwán, se comenzaron las clases en Dinamarca, también en Israel. Algunos de estos países lo que hacía es tomar la temperatura al ingresar, pero tomando las medidas necesarias, que es la distancia de dos metros, el no tocarse entre los chicos, el uso de barbijos si fuera necesario, las aulas ventiladas.